¿Cuál es la carrera de la tercera edad de la tercera edad? ¿Cuál es la carrera de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad de la tercera edad? Pues me ha parecido muy interesante que hayan elegido mi carrera porque no es una carrera muy conocida y menos en este entorno de la tercera edad porque además se asocia a tercera edad cuando no hay solamente tercera edad y está muy bien porque esto es como un centro de día que yo no sabía que me iba a encontrar cuando llegué y se ha apuntado muchísima gente y de momento están pasando muy bien y mi carrera más o menos se apoya en hacer que la gente siga con su autonomía, sobre todo en la tercera edad que mantengan la autonomía en todas las actividades de la vida diaria, de manera motora, de manera total en su vida. Salía una beca de desafío, en ella te apuntabas, tú lo mandabas y te enviaban pueblos y sus iniciativas que trabajarías en cada pueblo y tú enviabas el currículum a los pueblos que querían. Luego te contestaban allí en la universidad y te elegían un pueblo para ti. A mí me tocó un monroyo, me hizo una entrevista a la alcaldesa y a la concejal y aquí he acabado, me he cogido. Sí, es mi primera experiencia, además también en la comarca del Matarraña que nunca había estado y me impresiona mucho la gente de este pueblo porque me ha abierto los brazos como si fuera una más. Marta, Marta es un sol, es un cielo, es muy cariñosa, muy atenta y nos trata muy bien. Es majísima, es majísima, majísima. Una joya, la primera joya que ha entrado aquí. Bien, bien, bien. Nos ayuda cuando ve a uno que tiene dificultades, pues va a una mesa, va a la otra, muy bien, muy bien. Un martón, una maravilla, una persona profesional, muy maja, muy maja. Hoy hemos cogido taller de actividades manipulativas para trabajar, pues eso, la manipulación. Pero estos días hemos trabajado la memoria a corto plazo, que es en lo que más fallan. Y pues hacemos actividades de todo tipo, de fichas, orales. El otro día me puse aquí con un carrito y el biombo, iba enseñando cosas, cerraba, escondía, ¿qué faltaba? Y así van trabajando la memoria a corto plazo. También han trabajado lenguaje, cálculo, que lo llevan genial, por el guiñote vamos, ya casi, vemos solamente una vez a la semana, y cognición, tipos, figuras, discriminación, categorización. Y de momento me lo están haciendo todo muy bien. De categoría. Llevamos aquí 15 días que nos reímos y lo pasamos bastante bien. Yo de maravilla con esto. No nos mandan trabajo y nos tratan muy bien, pues de maravilla. El estar con los compañeros pasa esa tarde muy divertida, aprendes mucho también. También mantienes fresca la memoria, que es muy importante. Todo un poco. Hemos empezado de pintura, que no habíamos cogido nunca ni un pincel, y se nos va la mano a donde va. Pero vamos haciendo. Si nos sale mal, pues mal. Adivinanzas y, bueno, muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas. Luego con flores o plantas que han ido a recoger, las que han ido, han podido, han ido y las que no nos hemos quedado. Pero luego todas hemos participado en deshojarlas, secarlas. Que también tenemos otro día trabajo con las flores que tenemos preparadas. Ha sido muy gratificante. Yo a próximo año repetiré seguramente. Si no creo que me toque otra vez aquí, en otro pueblo, a ver qué tal. Y me encantada. Y también animo a los ayuntamientos a que no solamente lo hagan con tercera edad, porque se puede trabajar también con niños y adultos. Gracias. 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 Gracias.